Todos los sábados acercate a Bonito Cuelgue, tu espacio de 14 a 15 con actualidad, entrevistas, literatura y la música que a vos te gusta, en Cindy al Radio, con la conducción de Adrián Pertona. De acuerdo, arrancamos. Ya entendí, enciéndete, sintonízate y véndete. Transmite desde la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo y galaxias aledañas, www.cindialradio.com.ar, la radio de los inconscientes. Es la octava maravilla de la del mundo, en los diarios y las revistas, no se habla de otra cosa, llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla de los meses, en los meses. Bienvenidos señores, arranca así Bonito Cuelgue, sábado 30 de noviembre, la grilla en cindialradio.com.ar, arranca el primer daño, lo pone Bonito Cuelgue de 14 a 15, después seguirá hasta largas horas de la noche en cindialradio.com.ar, vigésimo segundo programa de Bonito Cuelgue en Cindy al Radio. Vamos a dar la bienvenida, una semana con muchas novedades. A mi derecha, Iván Alexis Nordi, bienvenido a Bonito Cuelgue. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adrián y resto de la gente. Me encantó la tarea de producción y quiero ir ya a las noticias porque hay una que me impactó. Te ha impactado muy bien un trabajo esforzado de la producción de Bonito Cuelgue a la izquierda. Retorna después de un sábado anterior que no pudo venir, por algunas condiciones. No, no estaba en buenas condiciones. 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 No estaba en buenas las garantías. No estaba en buenas las garantías para que esté en el programa. Bueno, fue mi cumpleaños, me fui de fiesta. La caravana terminó como a las 10 de la mañana. No podía venir. Bien. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, resto de la gente. Porque Iván no me saludó, digo resto de la gente, así que bueno. Bien, las vías de comunicación, ¿puede ser? Bien, las digo yo. Iván las dio muy bien. Muy bien. Muy bien. Se pueden comunicar por Twitter en arroba Bonito Cuelgue, ok. También en Facebook. Estamos como personas y como página, como le gusta Iván. Y se pueden suscribir al canal de YouTube donde subimos los programas y las notas cortaditas. Además, nos pueden encontrar en el Twitter de la radio, que es arroba Cindy al radio y los Twitter personales, que vi que otra vez lo dijeron, yo de ahí dormí, nunca los dije, que es arroba Apertoldi, arroba Romy-Escalora y arroba Navi-Sixela, que lo tienen que empezar a seguir, por favor, tenemos que hacer toda una cruzada. Bien, terminé. Sí, Romina Escalora tiene más de 4.500 seguidores. Sí. Vamos a poner un signo de pregunta acerca del paradero de esa gente. Yo estoy remando con 1.800 y Iván, bueno, está remando. Aparezco ligera de ropa y bueno, eso genera. Exactamente. Muy bien, entren, por favor, a los hombres y se siguen sumando a arroba BonitoCuelioKey y también al Twitter de Romy. Romy, hablando un poco de Twitter, tendencias que hay ahora, a esta altura, 14.05. Bien, acá hay una persona que nos tuiteó que cada vez que tuiteamos que estamos al aire, se acuerda de esto y me pone una foto de un gato al lado de un aire acondicionado. Una cosa de medio rara, nuestros oyentes no están bien. Bueno, lo que es la droga como factor de los oyentes. La gente no está bien, no estamos entendiendo el chiste, Hernán, pero bien. ¿Qué tipo de gato? Un gato normal. ¿Guadrupeo? Sí, un gato cuadrípodo, sí. Ok. Sí, sí. Bien, las tendencias. A ver, ¿qué hay? Hermoso Sería. Bien. Viene desde ayer. Desde ayer. Sería importante que la gente que usa el hashtag le ponga acento a Sería, porque si no sería hermoso Sería y no se entiende. Bien. Bien. Después, peor es... Ah, peor es ser la del short. De los creadores de alto viso vino ahora, sacaste el short, una cosa así. ¿Lo vieron? Bien, un submundo que desconocemos. Sí, la marginalidad de Twitter. A mí me mostraron el video y me pareció repugnante. Punto. ¿Qué más? MTV Stars. Ah, bien, dale. En fin. Justin Bieber, como siempre, siempre. La gente no deja de hablar de Justin Bieber. Tomás Bátimo, ¿quién es? Ni idea. Después habría que cliquear, después para saber un poco. ¿Y qué más? Mi vida sería mejor si... Me remite a Bátimos. Humberto Bátimos. Claro, de Argentina. Extenso lateral de Huracán y de Platense. En este momento la audiencia de Cindy Alcae abruptamente después de este comentario. Sí. Mi vida sería mejor si... También tampoco le ponemos acento a Sería. No le ponemos. O sea, sería mi vida sería mejor si... Lean Muñoz. No sabemos quién es. Bien. Otro submundo que nos pasa por al lado y tampoco nos percatamos. Selena Gómez, que sabemos quién es, pero... No sé qué Selena Gómez. No. La tengo de nombre. No la tengo. Mejor. Van a ser mejores personas si no la conocen. Bien. Y el último es Hakuna Matata. Hakuna. De la nada. Un delirio. En este momento Twitter Argentina-Buenos Aires. Bien. Siendo 14.06, arranca así Bonito Cuelga y vamos a hacer el repaso de las noticias más importantes en Argentina y en el mundo. De domingo a lunes. Una semana. Siete días. Siete días. Ciento sesenta y ocho horas repletas de información. Bendita. Verdades. Operaciones. Lo que verdaderamente importa. Lo tenés acá. Bien. El repaso de la semana empieza con el acuerdo de YPF y de Repsol. Va a haber un resarcimiento de 5.000 millones de dólares en bonos soberanos. A 10 años un acuerdo que se estaba trabajando en las últimas semanas y a partir de la asunción de Axel Kicillof se le dio quinta al acuerdo con YPF y también que tenía que ver con Repsol. Un apoyo importante de Pemex que formaba parte de Repsol. El gobierno mexicano. También el gobierno español de Mariano Rajoy habló la presidenta con el mandamás español. Un acuerdo que en las condiciones dadas tuvo críticas de la oposición aciertos según lo que se plantea otra capa opositora. Hablamos de Mauricio Macri y del PRO que se pusieron de acuerdo en el caso de Cristina de que era necesario un resarcimiento a Repsol. Bueno, Repsol vació YPF y sin embargo liga 5.000 millones de dólares como un resarcimiento. Cuestiones del capitalismo, ¿no? Sí, totalmente. Para mí hay dos cosas para rescatar de esto. Por un lado, nuevamente la intervención de los gobiernos en representación de los estados. Sobre todo de España, ¿no? ¿Qué tiene que ver Repsol con el gobierno español? O sea, es una empresa española y punto. Privada y que no tiene nada que ver con lo público. Y que de hecho muchas de sus regalías tampoco quedan en la misma España. ¿Qué tiene que ver el gobierno español? Nadie lo sabe. Por otro lado, claramente esto va en sintonía con el intento que parece que se va a hacer desde el Estado argentino de volver a los mercados de deuda extranjeros. Fundamental. Tiene que ver con el nombramiento de Lorenzino a Europa. Va a tener que ver con eso, primero con la deuda externa y además la renegociación y poder incorporar, digamos, a partir de préstamos y ingresar al mercado internacional. Hay muchas de las cosas que vienen pasando o que se vienen decidiendo últimamente en la política. Todas encolumnadas atrás de eso. Lo que vos decís, Lorenzino. La negociación con el Club de París para cerrar esa deuda, que es la que está más generando problemas. Sí, que hace años, ya Néstor Kirchner en vida estaba luchando por el tema ese. Y bueno, ahora es todo lo mismo. El tema de indemnizar a Repsol debido a la expropiación del 51% de las acciones de YPF, también va todo en caravana hacia el mismo destino. A mí me dio mucha bronca, pero bueno, tiene que ver con las cuestiones lógicas de una negociación, de una expropiación y con todo lo que eso atrae. Que Repsol se tomó dos días para definir la oferta. Vacía este YPF que fue una cuna fundamental en lo que tuvo que ver el proceso peronista. A partir también con Irigoyen, ¿no? Grandes referentes, el ingeniero Moscón y bueno, tantos que han dado la vida por YPF para convertirla en una empresa de nivel internacional y que fue vaciada en la década del 90 con las políticas del neoliberalismo. Pero me vivo como bronca. Decís, mirá, se toman dos días para definir más allá de eso. Ya con que te den cinco pesos tenés que aceptar de una. Ya tenés que aceptar de una. Pero bueno, da un poco de bronca. Pero también tiene que ver con cierto giro del gobierno al mercado por la ausencia de dólares. También está dando señales de adherirse a las normas. Y bueno, hay como un giro a ese lugar donde va a encontrar cierta aprobación. En el caso de Macri, que hubiera sido impensado hace varios años atrás. Bueno, ya hay un acuerdo. Son cinco mil millones de dólares a bonos a diez años. Y YPF finalmente ya va teniendo esta cuestión de una legalidad, entre comillas, después de la expropiación sufrida en abril de 2012. Si era importante, bueno, más que nada la bolsa ha reaccionado de forma positiva ante... Son obviamente los buíteres de siempre que se ponen de acuerdo. Decir, vamos que la bolsa va a funcionar a partir del acuerdo Repsol-YPF. Sí, de todas maneras las acciones de YPF vienen subiendo desde hace rato ya. Tiene que ver también en lo que tiene que ver el bolsillo diario de los usuarios. Un aumento también progresivo a partir de la salida de Guillermo Moreno. Que oscila al 8% en lo que tiene que ver las naftas. Bien, ¿qué más? Hablando de un giro del gobierno. Que aparece en la política diaria, el Sedronar. Tiene nuevo titular, pero es un cura. Bien, vamos a atacar con la iglesia el tema de las drogas. Para aquellos kirchneristas que nos escuchan, cada sábado se están metiendo abajo de la mesa. Este tema medio que nos lo toquen, pero... Nos están abandonando un poco los kirchneristas, no sé por qué. Al principio tuvimos una cosa muy importante. Una oleada. Y nos están dejando. Bien, estamos hablando del sacerdote Juan Carlos Molina, que va a ser designado, que ya fue designado, conocido de Cristina Kirchner en el sur. Viene de Comodoro Rivadavia. Juan Carlos Molina va a ser el titular de la Secretaría de Prevención de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, Sedronar. Un puesto clave pensando en todo lo que ha pasado este año en el tema narco y el tema de drogas. Sí, totalmente. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre un comunicado de la iglesia, no sé si se acuerdan, respecto al tema droga precisamente. Que después lo tomó la Corte Suprema. Claro, y justo ahora la designación es a un cura al frente del Sedronar, el ente más importante de regulación, de intento de control de la droga y el narcotráfico, por un lado. Por otro lado, me suena a... hay que colgarse de la sotana del Papa, ¿no? Sí, es el efecto Francisco de este 2013 en adelante. La iglesia dijo que no fue consultada por el gobierno acerca de esta designación. Molina es un conocido del gobierno kirchnerista y también del matrimonio kirchner con mucho trabajo de campo en lo que tiene que ver las villas. Igual es llamativo, ¿no? Es un puesto que antes estuvo Rafael Bielsa, que lo dejó, y finalmente va a tomar su lugar este cura. Sorprende, un cura. Pero tiene que ver, me parece, con este efecto y que también lo vamos a hablar en otro de los temas con el Código Civil. Había ciertas aspiraciones, después la curia habló, y en este momento puntual del país es importante. Se retrocedieron ciertas cosas y volvimos a un poquito de siglo XVIII, siglo XVII, pero no importa. Cuestiones que suelen pasar en las negociaciones políticas. Bien, ¿qué más? Bueno, otro de los temas tiene que ver con el espectáculo, tiene que ver con la muerte de Ricardo Ford. Un shot llamativa, inesperada, pero se llevó las tapas de los diarios y de los canales. Tuvo quizá esa fama que siempre buscó, que la tuvo en algún momento, que después el propio medio lo expulsó, pero tiene este momento efímero. Efímera e injustificada. Sí, pero que a su vez, en la lógica de los medios, su muerte rindió muchos frutos y generó varios días que fuese la etapa fundamental en los medios, en la radio, en la tele, en los diarios, acerca de la vida de Ricardo Ford. Que en este momento ha sido exhumado su cuerpo, tratando de encontrar lo que la familia considera que hubo mala praxis. Bueno, cuestiones que tienen que ver, más allá que ahora el circo ya se abrió la puerta y pasan todos, todos van a hablar. Tiene que ver también el momento de la Argentina, ¿no? Un millonario que se quiso hacer famoso y que, bueno, finalmente terminó de la peor manera. No vamos a decir cosas absurdas como escuché, ah, era un pobre tipo con plata, no, bueno, te doy el CBU y dame la plata de él y hacemos todo lo que vos quieras, ¿no? Pero en el caso puntual tiene que ver, me parece que es un buen ejemplo esta Argentina mediática, en el caso de Ricardo Ford, que se va así, digamos, sin haber dejado nada, pero con muchas preguntas, ¿no? Diciendo, bueno, lo que es la fama en Argentina y lo alejado que está del prestigio, cosas que a veces parecen estar encolumnadas. Y como un simbolismo de la época en la que se vive, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de una persona y hasta qué punto puede llegar, digamos, hasta la propia muerte? Digamos, también todo el dolor que él pasó antes de morir tenía que ver con querer ser estéticamente ideal, perfecto, con la idea que él tenía, con el tema de la plata, con el tema de querer estar en los medios todo el tiempo. Es como un simbolismo de la época, ¿no? Que se está viviendo. Bien, vamos a cambiar de tema. Era un tema fundamental que tenía que surgir en lo que fue el devenir de estos días. Otro de los temas, no salió en muchos medios, ocurrió en el día de ayer, murió un trabajador del Teatro Colón, apenas 18 años, sufrió una caída desde un montacargas. Esa es una situación del Colón que se vuelve a repetir, cosa que no es visibilizada, pero volvemos a insistir. ¿Por qué no salió en muchos medios? Porque el Teatro Colón forma parte de lo que tiene que ver el gobierno de la ciudad, no ha sido, no ha tenido eco esta noticia, apenas 18 años, un trabajador. Obviamente ya hay una queja, esta obviamente era una empresa terciarizada, la palabra clave aparece otra vez, que había contratado el Teatro Colón. Finalmente por un error cayó desde una altura de un tercer piso, falleció en el acto el trabajador. Indudablemente las condiciones de seguridad no eran las adecuadas porque si no, no hubiese pasado lo que pasó. Los cuerpos artísticos del Teatro Colón suspendieron sus actividades y ya hay reclamos acerca de las condiciones laborales de este chico que estaba trabajando en limpieza. Bueno, obviamente pasó esta situación desgraciada, no salió en muchos lados, lo decimos, y bregamos por la seguridad ante todo laboral de los que trabajan en un teatro tan emblemático del mundo como lo es el Teatro Colón. ¿Este Teatro Colón es el mismo Teatro Colón que inauguraron hace un tiempito con Bombos y Platillos? En 2010, justamente después de... Cuando todavía no estaba terminado. Exactamente. Ah, ok. Bien. Y cuando no se le había pagado a la gente que había trabajado en el teatro. En esta melange de noticias amenazaron a la esposa del líder Colón, Félix Díaz. Esta misma semana habían atacado a su hija con un cuchillo. Un hombre surgió y la atacó con un cuchillo. Otro tema puntual, Formosa, Gildo Infrán, gobernador, que otra vez algunos quismedistas se van a poner debajo de la mesa, pero bueno, tiene que ver. Mauricio Macri dijo, bueno, lo veníamos hablando, que Cristina se está haciendo un poco del pro. Ya el humor, ya de Macri no para. El humor de Macri. Bien, Juan Manzur salió electo, digamos, salió electo en Tucumán para que pueda asumir su banca. Sacó el 46% de los votos, pero la presidenta le dijo, vos te quedás acá, finalmente no asume los votantes agradecidos. Va a estar en su lugar una militante de la cámpora en Tucumán. Manzur no hizo eco a los votantes y finalmente se va a quedar en el Ministerio de Salud. Se fue, Guillermo Moreno en otra de las noticias. Unas 100 personas lo despidieron, no pudo dar su discurso por unos problemas logísticos. Habló un poco de este final, de lo que fue su estadía en la Secretaría de Comercio Interior. Otro de los temas puntuales, la Rock and Pop tiene sello oficialista. Estamos hablando de medios, de radios. Matías Garfunkel, candidato también en River. Atenti, vamos a hablar de las elecciones en River. Garfunkel es candidato por la lista, si no recuerdo mal, la lista de Donofrio. Si no recuerdo mal, pero me pueden decir algún oyente. No me estoy acordando si es la de Caceli o la de Donofrio. Me parece que es la de Donofrio. Bueno, finalmente pasa... La gran ganadora es Banucci. Exactamente, Victoria Banucci está de Parabienes. Seguramente Mario Pergolini sea el coordinador de todas las radios que tiene el grupo de Matías Garfunkel, que está en disputa con Raúl Moneta. Otro de los temas de la ley de medios que ya hemos hablado. Se aprobó el presupuesto porteño, fuerte aumento de ABL. UNEN votó a favor del presupuesto 2014. Felicidades para aquellos que votaron a UNEN. Un beso grande, pero bueno, ya están algunas movidas políticas en lo que tiene que ver el gobierno de la ciudad. Aumento del 40% del ABL. También para estacionar. Estacionar en Capital va a ser, digamos, como irse a Cancún. De vacaciones está un poco caro el asunto. Además, hay nuevas restricciones en los lugares para estacionar. Yo creo que dentro de un par de años, como que sigamos así, por parar en un semáforo en rojo, te van a hacer la multa por estacionar. No, y además, no podés salir con el auto porque no podés estacionar. No te podés tomar un transporte público porque si te tomás el subte sale carísimo y si te sumás el colectivo, rezás y podés entrar a un colectivo porque están abarrotados de gente. Entonces, ¿cuál es la idea de circulación? Bicicleta. Sí, y está bueno porque vas al laburo y decís, me voy a pegar una ducha. Ah, no, pero no hay duchas. Pero yo, por ejemplo, vivo en Flores y trabajo en el microcentro. Si voy en bicicleta, tengo que salir más o menos tres horas antes. Y bueno. Ok. Cuatro de la mañana por Plaza Flores vas en bici. Un panorama hermoso te vas a encontrar. Bien, hablando de cuestiones legislativas, el gobierno ya puso media sanción al Código Civil. Hablaremos eso en otras ediciones de Bonito Cuelgue. Tema para analizar largo y tendido muchos retrocesos, algunos avances. Más que nada también con el tema de concebir hijos, el concepto de persona. Bueno, hay cuestiones que hay que seguir indagando. Cuando la Cámara de Diputados convirtió también el proyecto que otorga una pensión graciable de 6.000 pesos a víctimas y detenidos ilegales por razones de carácter político y sindical hasta 1983. Esto tiene que ver con antes del gobierno del 76, el gobierno, la dictadura cívico-militar de marzo del 76. Ligan varios pensiones graciables de 6.000 pesos. Bueno, cuestiones que tienen que ver. Batalla Campal en Córdoba entre ambientalistas y la patota de la UOCRA. Siempre presente, Gerardo Martínez, otro apellido para nombrar. Bien. Yo tengo un compañero de la facultad que tiene la desventura de llamarse Gerardo Martínez. Bien, Randazzo anunció que va a duplicar la capacidad de transporte del Sarmiento para 2014. Anotemos esto para aquellos usuarios del Sarmiento. A ver si las cuestiones... Bueno, que esto viene en sintonía con lo que hablábamos antes. Porque está perfecto que se intente desmotivar a la gente a que viaje en auto y que lo haga en transporte público. El tema es que las condiciones del transporte público no están dadas para recibir a todo el caudal de personas que hoy en día lo hacen a través de su vehículo particular. Entonces, primero que estén las condiciones y después desalentemos el uso de auto. Bien, otra de las noticias. ¿Qué más? Esto es genial. Hablando de auto. Hablando de auto. Esta es la noticia de la semana. Llevaba un toro en un 147 y lo detuvieron. Genial, noticia. Un toro en un 147. No me entra en la cabeza. No, no me entra en el auto. No, no me entra en el auto. ¿Cómo hizo? A mí me hizo acordar al chiste de cómo entran cuatro elefantes en un fitito. Dos adelante y dos atrás. ¿Cómo hace para meter un toro en un 147? Lo peor que en la imagen, el toro no está tan incómodo. No. No está tan incómodo. O sea, está incómodo, pero no está tan incómodo. Dos preguntas me surgieron. Una, ¿cómo hizo para que entre físicamente? Y dos, ¿cómo hizo para hacerlo entrar? Hay una escena de Jim Carrey empujando la vaca en Irene y yo y me otro yo. A mí se me vino eso a la cabeza. Tratando de matarla. Claro, tratando de matarla es una de las grandes imágenes del cine mundial. ¿Cómo hizo para que suba? Y otra pregunta más. Bien. ¿Bajo qué concepto lo detuvieron? Porque me parece que no se puede llevar. Porque no tenía seguro el toro o la ART del toro. No tenía puesto en el cinturón. No, pero me parece que no podés llevar el tema, desconozco el tema legislativo. Claro. Normativo. No, yo también, por eso digo. Martín. Vos decís que no se puede, está prohibido por la constitución llevar un toro en un auto sería muy gracioso. Me parece que en un 147. No, pero debe haber un transporte. No se puede llevar un toro en un 147. Sí, algo, lo detuvieron ahí diciendo, le metieron la excusa del toro. Ahí algo muy extraño. Era mañeto disfrazado de toro. Chicos, por favor, háganme corto esto, lo tengo que hacer rápido. ¿Qué más? Teo Gutiérrez le pidió a Ramón Díaz que siga en River. Vamos a ganar mucho con él. Ya Teo Gutiérrez está tirando todo el humo que tenía, lo está tirando. Tan Biónica va a hacer la canción de Argentina en el mundial. Dolor en las redes sociales, por eso. Chano va a hacer el... Nosotros acá bancamos. Igual las canciones de los... Cierta parte de la mesa bancamos a Tan Biónica. Las canciones de los... No, a ver. A mí me parece que hay una cuestión de discriminar la música entre la buena y la mala cuando en realidad a uno le gusta lo que le guste, punto. O sea, a mí hay temas de Tan Biónica que me encantan, me parecen fantásticos, punto. Se terminó. Ahora, el tema de las canciones de los países, no tiene nunca difusión. Salgo la canción de Italia 90, que fue la mejor. No, pero esa era la canción del mundial. Era el himno del mundial. Claro, la canción del mundial del año que viene la va a hacer Ricky Martin. Nuevamente. Ay, qué leyes. Vamos en el 98. Qué lindo. Ahora... Hablando, perdón, del tema mundial, se cayó el techo. Tres muertos, otro de los temas puntuales que hablan de lo que tiene que ver en la En realidad lo que se cayó fue una grúa encima del techo y eso provocó la caída del techo y el fallecimiento de tres personas. Algo que pasó durante el mediodía, así que muchos trabajadores estaban almorzando en ese momento. Afortunadamente, si no, podría haber habido más muertos. Lo último respecto al mundial. Estoy re manija con el sorteo del viernes que viene. Mi mejor amigo pidió su día en el trabajo, espero que no lo escuchen en el trabajo, por el tema del sorteo. Yo nunca lo entendí, pero está muy manija con ese tema. Si lo echan fue su culpa. Si lo echan fue. El mundial se define el viernes que viene. Así lo dice, lo firma Iván Alexis Norris. Voy a decir una cosa. ¿Qué pasa si nos toca el grupo de la muerte? Porque yo no entiendo nada de nada, pero el grupo de la muerte es siempre. Cambió la construcción de los grupos del mundial, ya no eran esas cuestiones de cabeza de serie, hoy por hoy va cambiando partida de bolilleros. Argentina puede tocarle, le va a tocar un rival africano, seguramente será Camerún o Costa de Marfil. Puede tocar Francia, también puede tocar. Pero si te toca Francia, no te toca entonces un africano. Sí, es verdad. Son opciones que van surgiendo. Bueno, ya está. Siempre el africano es bueno. Siempre que toque el africano está bien. Hay que poner toda la mentalidad y hacer fuerza para que Argentina toque el grupo F. Yo voy a poner toda mi mentalidad para que Messi no le agarre nada hasta junio. Después el resto... Yo voy a tener la concentración toda la semana puesta en eso. Bien, sí. No voy a hacer otra cosa, voy a estar pensando que Argentina, porque no tengo muchas cosas que hacer en la semana, que a Argentina le salga el F. Señores, 14 y 24. Ayer me crucé con Bilardo en la peluquería y coincidió conmigo. El F es el grupo al que... Habló con Bilardo. 14 y 24. Señores, basta. Terminé ese término de este resumen de la semana. No hablamos ni de Doman, que se separó la mujer, ni de Wanda Nara. Lo pudimos sortear y pudimos hacer algo divertido, algo ameno. Romy, las vías de comunicación. Sí, pero el toro en el 147. El toro es genial. Hoy era el día para hablar de Evelyn porque vine recargada, pero no importa. Se pueden comunicar por Twitter en arroba bonito cual y ok. También en Facebook. Nos buscan como persona y como página. Se pueden suscribir al canal de YouTube donde subimos los programas emitidos y las entrevistas. Y nos pueden también seguir en el Twitter de la radio que es arroba cindialradio. 14 y 24. Lo último que voy a decir, hablando con Martín claramente, gol de Racing ayer. Auche lo festejó como si fuese gol de Canigia a Italia. Pegó un rebote. Le fue arriba al arquero. Lo festejó. Yo dije, está bien, Gabriel. Hace mucho no metés un gol, pero lo festejó de una manera muy elocuente. Así que un saludo también. Buen empate, Martín, en Rosario. Sí. De esos partidos que hace mucho no se nos dan, ¿no? O sea, una pelota se va por la línea en el último 30 segundos. Es el pelo de mostaza que atrae todas las buenas ondaciones. Lo gritó Alois Agui, otro gran gritador de goles. No, gran gritador de goles. Igual quiero decir algo, mucho hincha de Racing cargando a la gente de San Lorenzo. Me parece que no están en una buena posición, ¿no? No, Martín, pero... No voy a hablar del tema futbolístico. Lanús ha sido finalista de la Copa Sudamericana. Otra de las noticias de la semana. No iba a decir hoy que es un día importante para... Hoy es un día muy importante. 30 de noviembre es el día del hincha de San Lorenzo. Saluden a todos los hinchas de San Lorenzo. Se conmemora por la colaboración y participación del hincha de San Lorenzo. Siempre tan genuina para no privatizar el club. Recordemos Fernando Francisco Miele. Detestable persona que quiso privatizar a San Lorenzo. Pero por la gente no lo pudo hacer. Así que si tienen un hincha de San Lorenzo cerca, salúdenlo. Feliz día, Adrián. Basta de equipo desafío que estamos haciendo. 14.26. Nos vamos al segundo bloque. Un poco de música y una canción que a mí me encanta. Y que espero que la disfruten. Si viene el segundo bloque, de bonito cuelgue. Soy quien no te deja hacer. Soy tú mismo y estás en mi red. Ando siempre por aquí. Te dejo mover y te hago un club. Me gusta cuando te quedas pensando y me invocas sin saber. Actúo lento y con dolor. Tortura tu mente te tengo a merced. Te muestro siempre la verdad. Te digo lo que nunca debes. En la tierra de tu rey. Soy la falta. Estoy muerto por ser. Si creíste verme así. No te engañes. No saben de mí. Me gusta cuando te quedas pensando. Y me invocas sin saber. Mucho de ganso. Ya estás portero. Afloja la cuerda. Quédate mazo. Yo te despierto por las noches. Te sacudo cuando me ignoras. Te despierto por las noches. Te sacudo cuando me ignoras. Soy el no te dejas ser. Soy tú mismo y estás en mi red. Ando siempre por aquí. Me gusta moverte. Me gusta cuando te quedas pensando y me invocas sin saber. En la tierra de tu rey. Te despierto por las noches. Te sacudo cuando me ignoras. Te despierto por las noches. Te sacudo cuando me ignoras. Te despierto a vos. Me ignoras. Me ignoras. Te despierto por las noches. Me ignoras. En un país donde todos hablan. Nosotros golpeamos las puertas correctas. Entrevista en Bonito Cuelgue. 14 y 29. Segundo bloque de Bonito Cuelgue. Tenemos el placer de hablar con Ramón Indart. Es periodista, movilero de No Somos Nadie. Un gran programa en todas las mañanas. Ramón, Adrián Pertoli te saluda de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola. ¿Me escuchás, Ramón? Sí, te escuché medio abajo. Si puedes subir un poquito. A ver. A ver. Ahí hablamos con Martín. ¿Ahí me escuchás? ¿Mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos todo bien? Bien. Muy bien. Por suerte. Bien. Ramón, queríamos hablar un poco con vos. Estás en Perfil.com. También en No Somos Nadie. Hablando un poquito de lo que tiene que ver la política vernácula, la política nacional y la irrupción de Jorge Capitanich como jefe de gabinete. ¿Reflexiones acerca de este cambio que ves, que me parece que existe en el gobierno, con lo de Repsol, con lo de Sedronar? ¿Cierto cambio después me parece de lo que fue el resultado en las elecciones, no? Sí, no. Creo que poner a Capitanich es como sacar un jefe de gabinete que no tenía buen perfil, o sea, no tenía alto perfil, perdón, no bueno. Y eso, con lo que es la salud de Cristina, marca un cambio porque Capitanich no es Abel Medina y Capitanich habla todos los días con los medios y te marca la agenda. Lo mismo que hace Kicillof. O sea, Kicillof habla lo que no hablaba Lorenzino. Después, la política de cada uno, cómo sirve como funcionario, es otra cosa. Pero, o sea, Cristina elige a Capitanich, yo creo, por dos cuestiones. Uno, por ese tema, yo te digo, de manejar muy bien lo que es la oratoria, y después porque es un tipo que, critiquemos lo que criticamos de Chaco, o lo mucho que encontramos de escándalos de Capitanich, como fue la relación con su mujer, como fue el tema de lo mismo que pasa en Formosa con los pueblos originarios, Capitanich es un tipo que está hace varias gestiones, y, sobre todo, tuvo un resultado importantísimo en las últimas. Y esto lo posiciona, lo posiciona naturalmente, y yo creo que Cristina, antes de tener que manejar ella todo el tiempo lo que es la agenda nacional, elige por el lado de Capitanich, ¿no? Sí, Ramón, para mí es una de las preguntas que surge, digamos, en la situación actual de Cristina. ¿Sentís que hay una delegación del poder por parte de Cristina, o finalmente las cosas no cambian y se sigue resolviendo en la mesa chica de Olivos donde está Zannini, Cristina, y un poco Máximo? Yo, a ver, Zannini es un operador, Zannini no toma, no elige una estrategia, Zannini es el tipo que toma, lleva a la práctica lo que le dice Cristina, y en ese sentido eso no va a cambiar. Capitanich habla lo que Cristina le dice que hable, Capitanich hace lo que Cristina dice que hay que hacer. El Código Civil se reforma por el lado de la Iglesia, no porque Capitanich quiera, sino porque Cristina quiere. El acuerdo con Repsol no es algo que haya planteado Kicillof, de entrada. Entonces, yo creo que las decisiones se toman en el mismo lado. El tema es que Cristina no puede tener una oratoria de todos los días una cadena nacional por una justicia de salud. O sea, lo que pasó con Néstor sirvió de ejercicio para lo que es el gobierno nacional. Cristina no quiere terminar como termina Néstor. Entonces, claramente, acá se le está dando mucha bola a los médicos. Buenas tardes, Ramón. Estos cambios de ese ordenador. ¿Qué tal? Iván Nordi te saluda. ¿Cómo estás, Iván? ¿Crees que hubo un cambio importante, más que nada, en el perfil comunicativo del gobierno en estos últimos días o semanas? Sí, porque estaban perdiendo la agenda. Vos fíjate que se le cola, o sea, pierden en octubre. A partir de ahí surge masa. Después surge el tema del narcotráfico. Surge el tema de la justicia. Y todos los temas que iban tocando, ellos tenían que salir a responder y no salir a plantear. Entonces, cuando vos tenés que salir a responder, tenés que empezar a contestar. Y contestar te deja, o sea, las cuestiones son morenos. Ellos no podían hacer nada contra eso. Entonces, sacando morenos te ahorras un problema comunicacionalmente. Poniendo a Capitanich te ahorras un problema comunicacionalmente y poniendo a Kicillof que tenés un tipo que va a salir a hablar. Después, los resultados. Yo creo que la legislación no va, o sea, no va a haber cambios para víctimas centrales. Son cambios comunicacionales que sirven para tener el día a día. Y bueno, ahí te das cuenta de la importancia que dan a los medios. Ellos necesitan saber qué se dice todos los días y por eso van esos cambios. Por otro lado, ¿crees que el factor fundamental de los cambios fueron los resultados de las elecciones? Por un lado, el revés, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lleva a que se produzcan los cambios. Y por otro lado, que a los que les fue bien, de alguna manera fueron premiados. Ejemplo, Capitanich. Sí, pero también creo que Cristina sabe que le quedan dos años de gobierno y ella no puede representarse. O sea, ella tiene que hacer algún cambio. ¿Y qué le van a dejar el kirchnerismo en manos de cine? O sea, yo no veo que puede haber una alianza fácil. Y el kirchnerismo no se va a comer así. Si se lo tiene que comer, se lo comerá. No hay alternativa. Pero, mientras tanto, buscamos una alternativa como Capitanich que le va a enfrentar el peronismo a Massa de una manera más PJ. Y menos, o sea, lamentablemente, yo preferiría que haya más... O sea, hablando de provincia de Buenos Aires, yo preferiría más kirchnerismo que más PJ. Estamos con el PJ del 89 y la provincia de Buenos Aires sigue cayendo. Entonces, yo me considero un tipo más kirchnerista a nivel provincial y mucho más kirchnerista a nivel nacional. Pero no creo que vaya a cambiar en ese sentido. Al revés. Para mí, lamentablemente, se vuelve el PJ del 90 que no es el que sería el ideal. Sí, estamos hablando con Ramón Indar, es periodista de Perfil.com, también en No Somos Nadie, todas las mañanas en la 95.1. Ramón, una de las preguntas tiene que ver con el rol de Daniel Scioli, un personaje camaleónico que se va acomodando a los tiempos políticos. ¿Cómo ves esta etapa de cara a 2015 de Scioli? Si Scioli es camaleónico, como lo es el 90% de la política. O sea, yo creo que a él le quedó ese mote... ¿Pero no sentís que, ante determinadas cuestiones, parece como que tiene algo ignífugo, que no se prende fuego con nada? Y es que... Que a otros le cuesta más. Si vos lo pensás, Capitanich, ¿con qué se prendió fuego? Capitanich estuvo con todos los gobiernos. O sea, los tradicionales pejotistas están bien con el que lidera. Ellos te acompañan. Después tenés el kirchnerismo, que es más fanático, y que no va a estar de acuerdo con todo. Pichetto, por ejemplo, se quejó, pero sin embargo votó. El pejoro clásico se acomoda como se tiene que acomodar, y eso es lo que hace Schioli. Schioli fue meninista, fue gualdista, fue generista, y hasta que algún día le tocó querer ser schiolista. Creo que no lo va a llegar a hacer. ¿Y para 2015 cómo lo ves? Yo no considero que Schioli llegara a ser una alternativa del kirchnerismo. El kirchnerismo no lo quiere. Si se lo tiene que tragar, va a tener que ser en una... Va a tener que ser en el peor. O sea, puede pasar. Todo puede pasar, ¿viste? Pero no creo que Schioli esté muy contento con que Schioli sea su representante. Si no le queda otro, lo hará. O sea, hay que conservar el poder a como dé lugar, y bueno, el peronismo lo sabe hacer eso. Pero no creo que sea la figura ideal. ¿Y a quién sigue, Ramón? Por parte del kirchnerismo. Como kirchnerista más puro, yo creo que el kirchnerismo no tiene candidato. Sus representantes hicieron las cosas mal, mal, mal. Yo creo que no hubo una respuesta que trascienda a Cristina. No la supieron trascender. Uribe, todos apuestan por Uribe, pero es un tipo que después de Entre Ríos, salvo la gente que está en la política, no está muy bien posicionado. Y el kirchnerismo no encuentra un reemplazante. Ese es el mayor problema que tienen. Y creo que es el problema que debe tener Cristina, porque ella no va a querer dejar a cualquiera. Y vos, la verdad, ustedes desde el piso, ¿ven que alguien desde el kirchnerismo sea un candidato que vos digas este tipo tuvo bien? No, hay algunos apellidos, digamos, como Julián Domínguez, van surgiendo también Randazzo, que tiene que ver mucho con la gestión del transporte. Pero a ver, ¿a Randazzo le llega a salir malo de los trenes? Es una bomba de tiempo, Ramón. Es una bomba de tiempo que explota cuando... ¿Y Domínguez qué tuvo? Un cargo legislativo, muy elevado, pero legislativo. ¿Quién lo conoce a Domínguez? Aparte de nosotros, y en lo que es la rosca política, o sea, es más presuncionista disfrazado, quizás, y no mucho más. Sí, es cierto. Esto tiene que ver con la propia política y la propia gestión del kirchnerismo, ¿no? No dejar ninguna... Tiene que ver con la esencia de Néstor y también con la de Cristina, ese absolutismo total que a partir de temas de salud tuvieron que ir corrigiéndolo. Y aparte, los personajes que surgieron fueron quemados por hacer un tipo de archivo o lo que fue, o sea, de Vudú. Vudú era un tipo muy elegido, porque era vicepresidente, estaba en su mejor momento. Yo estuve en el Bunker ese año, en 2011, y el tipo era una estrella. Y vos decías, este es el tipo que eligió Cristina y aguántenselo, pero de golpe le aparecen muertos en el placar muy fuertes, cazachicones, entonces, y se van ensuciando. Y vos decís, bueno, es una denuncia más de la oposición hasta que trasciende un mes, dos meses, tres meses, un año, y ahí se empiezan a manchar. Y es muy difícil conseguir un tipo que no esté manchado. Eso es lo que creo que tiene el problema que tiene. Ramón, te hago la última consulta y agradeciéndote, sos una persona que camina y mucho, el conurbano. El kirchnerismo hizo del conurbano un eje fundamental de cara a las votaciones, a las elecciones. Después de lo que pasó con Cristina, después de las PASO, después de Maza, ¿cómo están las arenas del conurbano? Difíciles de comprender, por eso te pregunto. No, yo lo que fui viendo con toda la semana que recorremos con Urbano es que se está como reordenando. Todavía no se sabe, después del golpe de octubre, bueno, cada intendente se va a reordenar y es así, el que gana va, el que va a tener manchón de intención de votos, van a empezar a moverse para ese lado, por eso Ishi va a moverse para ese lado de José C. Paz, por eso Curto detrás de febrero ya habla bien de Maza, esos tipos se acomodan, el de Florencio Valera Pereira, todavía es kirchnerista, pero hay que ver qué hace en un año, ellos van a ver y el tipo que le garantice gobernabilidad y le garantice que bajan obras, va a tener su voto. Imaginate ser intendente y que vos digas, bueno, a ver, yo quiero seguir gobernando el finito, ¿quién va a ganar las elecciones? Maza, o por ejemplo, te dicen, no, va a ganar Capitanich, y bueno, entonces voy con Capitanich, ¿cómo voy a ir en contra del tipo que va a ganar? Entonces ahí para mí se va a definir, todavía está muy, muy, muy verde, recién terminó octubre y falta, ¿viste? Es momento de que los intendentes dejen la campaña y empiecen a gestionar como estaban veniendo gestionando todos estos años. Sí, que hace falta y mucho en el conurbano, lo verás todas las semanas. Sí, es imposible, porque además de la pobreza estructural que tienen, yo no haría hincapié solo en la corrupción, en corrupción no hay en todos los gobiernos, en todas las intendentes, el problema es que no se da abasto, la plata que sale de Nación no llega de lo que se considera que llegaría a las intendentes, se pierde mucho y entonces no va a ser abasto, no va a ser abasto, tenés una sobrepoblación que va a ser que empeore, para mí, radicalmente, va a seguir venando, no le veo yo una solución, lamentablemente. Ramón, muchísimas gracias, un placer que hayas estado con nosotros, nos aclaraste un poco el panorama. Dale, un abrazo grande. Dale, abrazo, estamos hablando con Ramón Indar, periodista, sé que conoce mucho el tema del conurbano, quisimos hablar con él, además un colega, me ayudó en mi tesis de grado, así que no se lo agradecí, se lo agradecí por otros medios, pero un fenómeno de Ramón, un placer que haya estado en el aire de Bonito Cuelgue. Sí, una reflexión respecto a uno de los últimos temas que hablamos, me parece que la falta de un candidato natural a esta altura para el 2015 por parte del kirchnerismo es pura consecuencia del personalismo que el kirchnerismo como concepto tuvo desde el principio, primero el personalismo en Néstor, luego en Cristina y el resto muy lejos de los dos personajes principales. Por otro lado, creo que es la tarea que el kirchnerismo tiene para estos dos años, construir a un candidato sólido que por ahora tiene muchos ahí con chance pero que están lejos de ser un candidato fuerte para las elecciones de 2015 y por último decir que tampoco en la oposición hay un candidato firme como para decir bueno, este va a ser el opositor al kirchnerismo en 2015. Apareció Maza ahora en estas elecciones, está Macri desde siempre pero que va pero no va. Yo tampoco veo en la oposición claramente definido a un candidato presidenciable para el 2015. Dilemas que se van a resolver con el tiempo estoy seguro. Romy, viajes de comunicación y ya nos vamos. se pueden comunicar por Twitter en arroba bonitocueliokey también en el Twitter de la radio que es arroba single radio nos pueden buscar por Facebook como persona o como página y se pueden suscribir al canal de YouTube donde subimos los programas emitidos y las entrevistas. 14 y 42 nos vamos a la tanda un poco de música y ya sigue bonitocuelgue, dale. Los lugares que siempre estarán las caricias que no olvidarás los momentos para compartir verás siempre se puede pedir una canción distinta que suene siempre es para recordar que es estar viviendo cuando el corazón llama es lo que quieres es bueno recordar que es estar sintiendo en los días que podemos vibrar en las noches que te voy a abrazar porque el cielo buscanos en la web nuestras redes sociales en Facebook la radio sindial en Twitter arroba sindial radio conectados con el mundo secretos para preparar un buen mate con mod primero elegir bien la yerba segundo ponerle tres medidas de vodka tercero agregarle una dosis justa de información y actualidad listo ya tenés lo mejor para acompañar tu tarde de sábado mate con vodka te informa y te deforma todos los sábados de 15 a 17 horas por sindialradio.com.ar la gloria es para los héroes y hacer un programa de radio no es ninguna hazaña bastardo sin gloria todos los sábados de 17 a 19 horas por sindialradio.com.ar todos los sábados de 21 a 22 salimos de la caja de música y te llevamos a recorrer los eventos del fin de semana cajas de música difíciles de parar en sindial radio en el episodio de hoy ¿qué tenemos aquí? te traemos el mejor programa para escuchar en la previa del sábado viene con mucho rock sexo y deportes y una fiebre amarilla que ni te cuento bien mi preocupación es que no sabemos cuántas copias existen déjame llamar a un amigo para que le dé un vistazo 30 minutos después ¿qué opinas? bueno yo creo que pura chatarra no es comida chatarra casi lo es dale viejo hacele caso al gordito que parece que chatarra entiende bastante bien ¿tienes idea de cuánto quieres por ella? mirá yo pensaba que podíamos hacer un programa de una hora no está en muy buen estado se puede arreglar pero costará dinero dale pelado deja de chamullar ¿cuánto nos ofreces? te daré 100, 50 y 20 cerramos el 120 y te lo dejo a palito que se está poniendo cariñoso con el gordito yo me hace el papeleo bien te alcanzo por allá hecho hay que comer donde le ponemos precio al hambre sábados de 19 a 21 horas por Cindy Al Radio estás escuchando Cindy Al Radio ¿pero cómo eso de Cindy Al? bienvenido a la internet señor cliente ¿en qué puedo servir? ¿pero no tiene perillita? ¿cómo se arranca en su pre? ¿puede darme el dinero? todos los sábados acercaste a Bonito Cuelgue tu espacio de 14 a 15 con actualidad entrevistas literatura y la música que a vos te gusta en Cindy Al Radio con la conducción de Adrián Percón señores arranca el tercer bloque 14 y 47 pasaba una tregua de las pelotas una canción hermosa puse canciones que me gustan a mí así que olvídense el resto hasta el sábado fue música que me gusta canciones y música que me gusta a mí 14 y 47 Iván se vienen las elecciones en la UBA reflexiones el jueves ya se viene elecciones para rector de la UBA para el periodo de 4 años que comienza ahora es una elección bastante complicada respecto a que sobre todo desde las fuerzas estudiantiles se reclama una democratización desde hace rato pero ahora que vienen las elecciones naturalmente con más énfasis eso es el principal reclamo sobre todo de la FUBA de la Federación Universitaria de Buenos Aires porque está bastante claro que los docentes tienen una mayoría absoluta para elegir al siguiente rector hay algunos cuerpos algunos sectores de la universidad que no tienen ni voz ni voto como por ejemplo los no docentes así que principalmente eso es lo que se reclama desde la parte estudiantil bien estamos hablando hablando de la FUBA hablando con Marta Linares Adrián Pertoli que es presidente de la FUBA Adrián Pertoli te saluda Marta ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? ¿cómo están? Bien hablando acerca de las elecciones que se vienen queríamos consultarte Marta vos sos presidente de la FUBA ¿cómo es la situación actual de la UBA en este marco de elecciones? Para aquellos que no formamos parte para cuestiones que uno a veces escucha en los medios y que no queda claro ¿cómo es la situación actual de cara a las elecciones? ¿Hola? ¿Ahí sí? ¿me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho Ahí está Más que nada te quería consultar acerca de la consulta de cara a las elecciones ¿cómo está la situación actual de la UBA de cara a las elecciones del jueves? Sí En realidad lo más importante es saber que en el momento actual no se está discutiendo sobre ningún proyecto de hecho las últimas declaraciones del candidato que probablemente gane las elecciones que es el candidato rector Alberto Barbieri que fue el decano de la Facultad de Ciencias Económicas durante los últimos ocho años lo que plantea es una proposición del camino que viene recorriendo la UBA es decir están aseverando que existe una plena democracia en la Universidad de Buenos Aires cuando de hecho ustedes recién mencionaban que los docentes tienen mayoría absoluta es importante saber que los que tienen la mayoría absoluta son los profesores únicamente es decir hay cientos de docentes que llevan adelante todos los días las cátedras los cuerpos de investigación que no tienen ninguna representación en los órganos del gobierno que no tienen ni voz ni voto en lo que es la vía universitaria ni de las facultades en particular ni de la universidad en conjunto y lo que nosotros exigimos es que efectivamente se lleve adelante la promesa que se le hizo al movimiento estudiantil y a toda la comunidad académica hace ocho años cuando asume el rector Rubén Aliu hace ocho años se comprometió y dijo que era cierto que había que avanzar sobre una reforma del estatuto y de hecho en las últimas elecciones en el 2009 cuando sale electo él como vicerector Rubén Aliu y vicerector Alberto Dalbidi hubo un compromiso público entre eso frente a los medios de comunicación diciendo que era verdad que existía una necesidad de reformar el gobierno de la universidad y eso como para que ser simple y claro en relación a la gente que por ahí no conoce la dinámica interna de la universidad eso tiene consecuencias concretas para la universidad es decir que pueda haber docentes que dan todas las clases y puedan opinar sobre la universidad nos permitiría nosotros tener una universidad que por ejemplo empieza a discutir cuál es su rol en la sociedad y no tiene hoy ninguna relación con ninguna de las problemáticas más importantes de la ciudad de Buenos Aires es una de las universidades más importantes de América Latina de hecho la universidad avala la intervención del INDEC a partir de los órganos del gobierno y nosotros como estudiantes y la mayoría de los docentes no está de acuerdo con esa política tampoco estamos de acuerdo con recibir fondos de la minería de la alumbrera de la minería contaminante a cielo abierto no estamos de acuerdo en que las metas se laven la cara digamos Marta una consulta vos leí declaraciones tuyas que hablan de que Alberto Barbieri que es uno de los digamos seleccionados para ser rector de la UBA viene de la mano de Julio De Vido te escuché decir eso digamos como qué referencias sacás a partir de esa conclusión que sacás cuál es el punto de conexión entre el ministro de planificación y Barbieri es el edificio que se construyó en tiempo récord con una millonada de pesos con Julio De Vido en el ministerio de planificación es una de las pocas facultades que ustedes prestan atención que pudo construir en tiempo récord un mega edificio en su sede vieja que es la sede de Córdoba digamos básicamente ahí se dio claramente quiénes fueron a inaugurar el edificio y cómo puede una facultad a través de determinados vínculos políticos y eso por supuesto tiene contribuciones a cambio digamos no es que las relaciones que se entablan en la universidad son gratuitas hay una relación histórica con el Banco Santander y el Banco Santander tiene una sede adentro de la facultad económica es decir cada una de las cuestiones que se van pensando lo de planificación y todo lo demás tiene luego sus consecuencias en todo lo que tiene que ver con los contratos que se hacen desde los cuerpos colegiados desde diferentes profesionales desde los colegios de arquitectos los colegios de contador público el colegio de y así cada una de estas diferentes mini corporaciones digamos van poniendo sus intereses en juego cuando se renuevan las autoridades de la universidad de Buenos Aires es decir las grandes plataformas políticas que brinda la universidad para los negociados con la universidad empezaron muy fuertemente a profundizarse de la mano de Alberto Arbieri en la facultad de ciencias económicas si Marta disculpa que te interrumpa una denuncia muy fuerte que tiene que ver con que de hecho ya perdió un juicio Alberto Arbieri que le hizo la misma universidad por usurpar el sello de la UBA en un instituto paralelo que armó que es el centro universitario de idiomas es un instituto que funciona en las aulas en la dependencia digamos de la facultad de ciencias económicas pero que luego los estudiantes todas las personas que usan toman esos cursos pagan un arancel como si fuera un instituto privado y ese arancel va directamente a través del centro estudiantes a la facultad de económica y lo mismo hicieron con algo que se llama capacitarte UBA que ofrece millones de cursos de hecho muchos de ellos compiten directamente con los títulos de grado de los estudiantes de la facultad de ciencias económicas que tienen sus títulos muy evaluados a través de capacitarte UBA también se está usurpando el sello de la UBA se utilizan las aulas todo lo que es la institución de la facultad de ciencias económicas sus diferentes sedes se utilizan para obtener recursos propios porque eso es algo que maneja directamente la facultad económica Buenas tardes Marta Iván Nordic te saluda mientras se hacía el edificio que vos bien mencionas de ciencias económicas hay otras sedes de las dependencias de las facultades de la UBA que están en condiciones idilicias bastante pobres de hecho ya prometieron que a sociales la van a trasladar a la constitución porque es la que peor está en otro caso ingeniería también tienen bastantes problemas en sus dos sedes tanto en Paseo Colón como en la sede de las Heras y por otro lado lo que quería decir era que Barbieri como rector de la facultad de ciencias económicas hay que ciencias económicas es la más privatizada digamos de las facultades públicas que tiene el país es una de las que primero acreditó todas sus carreras a la CONEAU esto para la gente que está ajena a la UBA viene de la década del 90 ley de educación superior reforma estudiantil ¿se acuerdan? ley federal de educación todo ese paquete bueno la facultad económica fue una de las primeras que se metió en ese tema y abandona un poco el perfil público que se le quiere dar en general desde los estudiantes respecto a el perfil de los egresados ¿no? puntualmente al servicio de las empresas en lugar de al servicio del Estado ahora viene la pregunta final y ya con esto creo que nos vamos la pregunta es ¿qué opinás respecto a esto último precisamente? ¿a las acreditaciones de las distintas facultades y qué pensás que se va a llevar adelante seguramente si Barbieri es el nuevo rector de la UBA? eso es interesante porque de hecho el proceso de democratización más avanzado que hay en el país que se está llevando adelante en la provincia de La Rioja en la Universidad de La Rioja una de las cosas que nosotros vimos cuando fuimos a visitar y entrevistar a los diferentes actores ahí es que la ley de educación superior que vos mismo decías sancionada en el 95 que reglamenta todo lo que es la educación superior dentro del país pone un límite claro a los procesos de democratización y así lo veían quienes están estudiando ahí si nosotros tenemos un organismo que está compuesto en su mayoría por funcionarios directamente puestos por el Ejecutivo como es la CONEA o con participación mayoritaria de universidades privadas lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es igualar los títulos de grado de la universidad pública que existe en todas las universidades públicas del país a los títulos de grado que puede emitir cualquier universidad privada y nosotros entendemos que la mayoría de las veces eso implica para la UBA una devaluación de los títulos es decir nivelar para abajo y eso es una deuda pendiente del 95 esta parte seguimos reglamentados por la misma ley de educación superior el ascenso de Barbieri para nosotros dentro de la Universidad de Buenos Aires es lo peor que tuvo como expresión la vida universitaria de Juberov a esta parte y eso se reivindica como parte de esa tradición Marta la última pregunta porque nos estamos yendo y te agradecemos muchísimo tu participación para clarificar quiero saber la postura de la FUBA con respecto a Federico Schuster la otra pata para entender las elecciones de la UBA ¿cuál es la posición de FUBA al respecto? Nosotros entendemos que cualquier candidato incluso Schuster que fue parte de este gobierno universitario quedé como expresión la misma asamblea universitaria es la que va a votar o a Schuster o a Barbieri es decir Schuster lo que hace poniendo su candidatura para perder porque va a perder es legitimar un órgano totalmente antidemocrático y además son decanos y todo ese sector que se autodenomina progresista son actores que la verdad que para lo único que han levantado la voz desde que yo tengo por lo menos desde que empecé la universidad es para agredir digamos y para confrontar con el movimiento estudiantil nunca lo he escuchado denunciar los negocios que hace Barbieri con la educación pública no sé cuál es la contrapropuesta que estaríamos viendo de parte del otro actor siempre que escriben en el diario Pagina 2 salen en los medios de comunicación y que son tomados como un actor político están diciendo todo lo malo que es el movimiento estudiantil y cuánto mal y de cuánto daño le hace el movimiento estudiantil cuando reclama la democratización a la Universidad de Buenos Aires eso me parece que la FU tiene como posición exigir una democratización y eso implica que la asamblea universitaria que va a elegir estas dos alternativas supuestas frente al rectorado de la UBA para nosotros son parte de un entramado antidemocrático es cómo vamos a esperar la democratización de un espacio cuando sabemos que en la asamblea universitaria hay mayoría automática de profesores y es algo que no representa a nadie dentro de la universidad la mayoría de los estudiantes no tienen ni idea cómo se construye cómo se constituye esa asamblea universitaria y eso es hecho a propósito para que las compañeras que cursan en la facultad incluso los mismos docentes no entiendan cómo se conforman los órganos de co-gobierno para que después hagan y deshagan a su antojo Marta muchísimas gracias son las 3 de la tarde nos quedaríamos un rato más solamente te vamos a molestar en otra oportunidad ya con los resultados que van a ser el próximo jueves también las políticas que va a implementar la FUBA a la Asunción de Barbieri seguramente así que bueno muchísimas gracias y un placer dialogar con vos los invitamos a participar de un festival que vamos a estar llevando adelante en el Congreso con la idea de exigir la democratización de la Universidad de Buenos Aires el día miércoles desde las 6 de la tarde vamos a estar haciendo un festival con la idea de exponer y contarle a la sociedad todo lo que nosotros pensamos que es posible hacer de la Universidad de Buenos Aires bueno Marta muchísimas gracias el recado está así que bueno muchísimas gracias bien hablamos con Marta Lina es presidente de la FUBA señores son las 3 de la tarde para la gente que combate con vodka de 3 a 5 sindial se viene la vela puerca carajo bien hay música de la buena bonito cuelgue chao Romy chao aunque a veces aunque a veces proyecte una imagen atroz lo acompañe a su Dios que es pagano también aunque a veces recuerde que quiso perder amanecer amanecer los días poniéndole un sol se calientan las nubes de tanto dolor siempre tira su red y recoge al pasar algo que lo realime y ayude a enfrentar él no sabe por qué ya no puede llorar y una lágrima seca no sabe mojar amanecer los días poniéndole un sol se calientan las nubes de tanto dolor tiene la suerte de volar con los demás de encontrar una canción y arrasar con los demás